hola a todas bienvenidas a mi canal espero se encuentren muy bien si son nuevas por aquí mi nombre es Jackie y las invito a que se unan y sean parte de esta comunidad tan bonita y para las que siempre están aquí apoyándome muchísimas gracias por estar aquí una vez más conmigo viendo uno de mis vídeos como pueden ver por el título hoy les traigo un vídeo de Shein y en esta ocasión es ropa de verano así que si ustedes están interesadas en ver las cositas que yo decidí elegir pues las invito a que se pongan muy cómodas o las acompañe a hacer cualquier cosita en casa no voy a comenzar siempre con lo primerito que llevo puesto y pues al día de hoy me puse esta camisita que está bien bonita me gustó mucho esta camisita porque tiene un estilo B usualmente estas camisas siempre son como redondas saben y esta se me hizo un poquito diferente me gustó bastante lo que es el diseño de la camisa porque tiene un girasol pero la mitad es un girasol y la otra mitad son maripositas así anaranjaditas se me hizo bien bonito el estilo me encantó creo que es una camisa cómoda básica para que uno siempre ande bien cómodo en estos días de verano lo siguiente que decidí elegir fue este short y lo estuve agarrando en 6 media no me quedó un poquito flojo pero no importa siento que así se ve bonito y me gustó porque no está tan tan corto ya que a mí no me gusta utilizar shorts así súper súper cortos la verdad es que no me siento cómoda me gustan más que queden un poquito así como arriba de la rodilla o un poquito más arriba siento que están perfectos para mí no hay que utilizarlo que uno se siente cómoda y este se me hizo bien bonito porque es un color blanco creo que se ve bonito como con la camisa que llevo puesto algo para vestir súper cómodo me gustó mucho la tela y creo que un short blanco es como un pantalón blanco nunca nos debe faltar en nuestro armario el siguiente short que decidí elegir porque si ya saben se viene lo que es el verano y pues que más un short así de tela de vestir bueno yo estos shorts le digo tela de vestir porque pues no es como no es lona o mezclía sino que es ese tipo de tela yo le digo tela de vestir bonitas yo no sé cómo se dice pero me encanta este tipo de shorts también porque lo puedes hacer como un poquito más casual o lo puedes hacer un poquito más este ya vestido y pues se me hizo bien este tipo de shorts si me gusta porque como pueden ver si está corto pero no está tan tan cortito y también el estilo me gusta porque es como así flojito no es como que todo socado y como les digo a mí me gusta pedir cositas que me hacen sentir cómoda y pues este tipo de shorts a mí en lo personal me gusta como se me ve y me hace sentir súper cómoda este trae lo que es un cincho incluido así que se me hizo súper bien obviamente todos los shorts y pantalones ustedes saben que los pido en size mediano y pues este me gustó bastante además que trae una bolsita díganme si no se ve hermoso un short así con bolsitas es como que perfecto si también decidí elegir otro en otro color así básico porque ustedes saben que los colores así siento que son más fáciles para combinar este está hermoso también lo único que éste no trae lo que es el cincho el otro que les mostré si trae un cincho bien bonito este me gusta tiene la ilusión que tiene a bolsas en la parte de atrás pero no son bolsas nada más traen las bolsas aquí enfrente que me encanta cuando trae su bolsita así siento que se ven mucho más bonito y este también es un poco así la tela no es la tela no es súper gruesa es bastante este ligera y vean así se ve y pues me gustó mucho como me queda también voy a estar mostrando esta blusita que me encantó y es esta blusita así blanca como pueden ver es así de tiritas y me gusta mucho que la puedes ajustar en la parte de acá y también en la parte de acá siento que estas blusitas están súper súper bonitas súper cómodas este para verano por ejemplo esta blusita me la pienso poner con algún short de los que les mostré está bastante anchita la pedí en size small pero me quedó muy bien este me encanta ese tipo de blusitas porque están frescas y creo que para ir al trabajo o para salir o no sé está bien bonita yo ese tipo de tela le digo tela de seda porque es así como lisa se la súper recomiendo obviamente es realita es así tipo súper delicada preciosa femenina me encanta y ahora le voy a estar pasando a mostrar lo que son estas blusitas que la verdad están bien hermosas me encantaron tanto que las pedí dos del mismo color pedí una ustedes saben mi color básico siento que estas blusas así nunca nos deben de faltar porque no sabes qué ponerte agarras una blusita así está simple pero tiene su toque así romántico especial que creo que se ve muy linda mía tienen este escote así este súper romántica corre vuelito femenina me encanta la transparencia es transparente de la parte de atrás así que se va a ver todo en la parte de enfrente si tiene como doble tela así que no está como que tan transparente pero obviamente usando un brasiel beige o cafecito creo que no se vería para nada mal me gustan mucho las mangas esta es normal no es crop top ni nada por el estilo está muy muy bonita me encantó tanto que como les digo las tuve que ordenar en este color morado ya que ustedes pueden creer que me encanta el color morado pero soy 100% pink como me encantan mucho los colores rosado 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 en la ropa los amo y soy rara porque en los maquillajes casi no me gustan los maquillajes rosados me gustan más los maquillajes morados y no tengo ropa morada creo que este y un suéter morado que tengo van a ser las dos prendas de en mi closet que tengo y pues digo me carencito aunque sea algo moradito a veces siento que no me da no se ve muy bien con mi tono de piel pero no me importa hoy estamos en el 2021 hay que ponerse lo que a uno le hace sentir feliz y pues ésta es idéntica a la otra que les acabo de mostrar y me encanta toda esta camisita esta es un color moradito así lila precioso el revuelito aquí de lo que es el el cuello así en ve preciosa de verdad está bien bonita esta blusita me encantó tanto que como les digo la decidí pedir también en morado porque no está hermosa de blusa es ésta de rayas porque quería una camisa así de rayas y en 6 es muy como saben siempre pido mis la mayoría de camisas las pido en small depende si me recomienda y qué talla soy usualmente siempre me dice que por mis medidas soy size small y ésta la pedí en size small es un poquito más gruesa la verdad la tela es como de algodón y tengo que decir que no es mi favorita porque la verdad la siento súper ancha súper súper ancha pero bueno éste tal vez con un short así éste de mezclía un poquito así ya como que caída no se se va a ver mejor pero así nada más así viéndola no no siento que es mi favorita pero una camisa de rayas no nos debe faltar mangas tres cuartos porque ya les he dicho que mis brazos son un poquito gordos así que siempre está nunca estará más que las camisas sean de tres cuartos para que te tapen ese gordo yo sé que le voy a dar mucho gusto porque es este una camisa básica otra que también siento que me quiere no sé por qué las hacen tan es no sé la verdad esta la pedí en size small y también la siento bastante bastante grande así yo sé que así es el estilo pero wow siento que está bien bien grande y me gustó mucho porque obviamente es de animal print y yo tengo unas sandalias se las voy a mostrar a ver si no de barranco esta cámara estas sandalias están súper bonitas y pues yo quería como que algo que le diera pero en sí ese es un color más beige y las sandalias son como un cafecito claro así que es no le da como que al 100% pero pues match los prints como dicen y pues éste también me gustó el cuello en bemen gustó bastante así me quedó la blusita ya metida en este chorcito la verdad es que si me gustó bastante no se los voy a negar queda bastante flojita así que si tienes un gordito por la parte de acá cuando te sacas la blusita así como que te lo esconde me encantaron las mangas vean qué bonito me gustó bastante y ya casi para terminar les voy a estar mostrando tres este vestidos que estuve encargando que la verdad me gustaron los tres no sé cuál es mi favorito primero que les voy a estar mostrando estoy enamorada de este vestido esto porque lo largo si está bastante largo pero me encantó que no yo tengo un problema con los vestidos así largo siempre me quedan súper súper largo ese es el problema que tengo con los maxi dresses de verdad no tienen compasión los diseñadores para personas así chiquitas como yo de toda la vida me quedan súper súper largos y pues por eso es que no utilizo los maxi dresses porque no me quedan siempre me quedan súper largos entonces es que tenía miedito que me quedara así pero no me quedó perfecto lo que es este vestido me encantó el siguiente que les voy a estar mostrando es este verde citó con amarillo es otro estilo es bastante romántico así femenino me gustó bastante bastante este vestido me encantó como me quedó es flojito súper bonito súper hermoso este vestido gustó la parte de acá enfrente las mangas también me gustaron bastante cuando veo este vestido siento que es así como como les diré como en un jardín me imagino como el jardín así tipo heidi así me siento con este vestido ahora está súper lindo díganme si no y pues este me encantó está hermoso lo único que sí está muy descubrido como se dice muy escotado este me gustó bastante la verdad está súper tierno el color ustedes saben que me encantan los colores así rosaditos y este tiene unas florecitas amarillas con blanco escote así súper largo la verdad no pensé que fuera un escote tan largo que a veces no me gusta este y le traté de poner los botones pero me está costando ponérselos creo que con este sí me voy a poner como que algo abajo porque no me gusta andar como que enseñando así todo en la parte de en medio tiene este elástico muy bonito tiene como capitas así vean está bien bonito me encantó me encantó este vestidito las mangas tienen esta caída que están bonitos díganme si no está hermoso está bien bonito y en la parte de atrás como pueden ver tiene este listón así y también es en B así que es bastante bastante descotado pero está hermosísimo y bueno creo que hasta aquí va a llegar lo que es este haul estas son las cositas que me estuvieron enviando por la promoción o por ahorita están promocionando mucho como les digo su campaña de este de verano hay muchas ofertas ahí en Shein no olviden como siempre les digo hacer sus pedidos los días domingos porque los domingos hay envío gratis no importa si compras una dos tres cosas no importa si te cuesta un dólar cinco diez la verdad es que no importa es envío gratis internacional y pues ahí es cuando uno puede este aprovechar y comprarse sus cositas si vas en la aplicación en Shein obviamente que cada vez que tú le das todos los días todos los días se va acumulando lo que son los puntos y puedes comprarte cosas gratis mis puntos de Shein que siempre estoy como quedándole todos los días es para sostener lo que es tu teléfono se me hizo súper bien la verdad porque es bastante resistente esta cosa de acá es pesadita así que si tu teléfono es pesado pues lo va a lograr lo vas a lo va a sostener pues no se va a caer y pues vean me encanta esto lo estoy ocupando como para hacer mis instagram vídeos esta fue una cosita que les quería mostrar en sus puntos porque después puedes elegir cositas gratis envío gratis y pues uno puede probar cositas nuevas de Shein y bueno creo que hasta aquí va a llegar este vídeo muchísimas gracias a todas por ver no olviden utilizar mi código de descuento por si gustan comprar alguna de estas piezas que les mostré o si gustan comprarse algo ahí en Shein de la colección de verano también abajito les voy a dejar el link directo a esa promoción o a esa campaña y pues yo bonita sin más nada que decir me despido las quiero un montón les mando muchos besitos con mi alita y nos vemos hasta la próxima bye bye